La biodiversidad en el mundo cada día se ve más afectada no solo por el cambio climático. Cada año las selvas y tierras virgenes son saqueadas por un comercio ilegal de plantas y animales que resulta aún más lucrativo que el narcotráfico. La insaciable demanda de pociones afrodisíacas y curativas y la afición por coleccionar animales exóticos han llevado al hombre a perder el respeto por la naturaleza. Yawi es el nombre que los pueblos yucuna del Amazonas han dado al gran jaguar. Para ello se representa la tierra y el fuego, el eslabón entre el mundo físico y el mundo espiritual, siendo así el conector entre el hombre y Dios. Pero hoy la conexión parece haberse roto y la supervivencia del felino más grande de Sudamérica se encuentra amenazada. A mí me llaman por apodo matatigre. En mi vida he cazado 17 jaguares o tigres como llamamos nosotros aquí en el llano. Aquí me tocó matar uno en ventana por ser malo. Me acabó casi 40 chivos que tenía. Y me llevaba una cantidad de marranos, ya he matado más de 50 marranos. Y ya me había matado más de 20 refes. No solo a mí. Ruperto no tiene clara la importancia del jaguar para el equilibrio de los ecosistemas, pero reconoce que no es una mascota. El tigre yo creo que servirá como para filmar películas porque nosotros aquí como no lo necesitamos para nada porque son enemigos de nosotros. Entonces de pronto por unas películas como turistas, algo así, que les guste verlos. Porque yo por mi parte, ¿qué le voy a mostrar? Decirle, me gustaría tener uno manso en la casa si para mí es un enemigo. El enemigo realmente es el hombre, quien día a día invade y arrasa el hábitat de las especies nativas con la expansión de su frontera agrícola y ganadera. En la selva, Diego Zarate y su organización intentan con sus iniciativas poner a salvo lo poco que queda. Si logramos proteger el hábitat del jaguar, que es un animal tope, que tiene un hábitat de destrucción muy grande, estamos protegiendo a todas las especies y todos los ecosistemas que están dentro de su rango de vida. Estas cámaras detectan a los animales cuando pasan al frente y sobre eso puede uno determinar qué tipo de animales hay, qué especies. Y especialmente en el jaguar, que es en lo que más nos enfocamos, podemos identificar qué es ese individuo porque sus rosetas, que son las manchas que tienen en la piel, son únicas para cada uno de los individuos. Y sobre eso tenemos todos nuestros estudios. Diego, junto con la veterinaria Laura La Verde, fueron llamados para asistir a la policía en el decomiso de un jaguar de seis meses, vendido como mascota a un hotel de Puerto Carreño. Los animales decomisados enfrentan un destino incierto. En algunos casos son entregados a zoológicos, pero la gran mayoría deben ser sacrificados. Con esta jaguar llamada Sara se intentará por primera vez en Colombia una reintroducción a su hábitat natural. Una labor medio maratónica, una ayuda a más de mucha gente. Se vino controlando la respiración. Encontramos un muy buen lugar donde lo tenemos, en una jaula. Ahora empieza otro proyecto, que es un proyecto largo de dos, tres años en el que tenemos que trabajar con el animal. La idea es empezar a mejorarle la dieta, porque venía con una dieta de solo carne. Y esto nos lleva a un proceso metabólico. Entonces tenemos que mejorarle un poco, darle un poco más de vísceras y animales vivos para que empiece a cazar, para poder liberarlo yo creo que en uno o dos años. El primer paso en el proceso es llevar a Sara a la reserva Bojón Agüí, a las afueras de Puerto Carreño. Aquí comienza a distanciarse del hombre y a intentar recuperar su instinto salvaje. El español Vicente Urios, experto en jaguares, ha venido para asistir el proceso. Una reintroducción técnicamente es una especie que ha desaparecido en una zona y entonces pues repoblarla allí. O en el caso de un animal como Sara, que se haya quitado de su medio natural y haya que querer que vuelva a la naturaleza, pues hacer todo un proceso para que esto sea un éxito y el animal pues no se muera. Regresar a Sara a la naturaleza implica identificar el lugar ideal. Finalmente, después de muchos estudios que involucraron entidades del gobierno, ONGs, fundaciones y científicos, el lugar se decidió. El Parque Natural Nacional del Tuparro es una zona idónea. Hay cientos de kilómetros de sabana, bosque, bosque-galería, un terreno de mosaico ideal para presas. No hay presencia humana, como digo, en cientos de kilómetros. El lugar es idóneo. Después de un año, ha llegado el momento de probar lo que ha aprendido Sara y trasladarla a su nuevo hogar. Al grupo le espera una difícil travesía de más de 200 kilómetros por un territorio sin vías de acceso hasta su destino final. El veterinario Robin Poches tiene en sus manos la responsabilidad de sedar y mantener con vida a Sara. Todos esperan a que el dardo haga efecto para entrar en acción. No hay tiempo que perder. El equipo debe mantener la concentración durante las seis horas del trasalado. El operativo lo lidera el doctor Fernando Trujillo. Saben que a partir de ahora no hay espacio para el error. El esfuerzo de un año podría perderse con cualquier descuido. Bajo el efecto del sedante, se verifica el pulso de Sara, se pesa, se mide y se da inicio al traslado. Como si se tratara de un niño dormido, el equipo susurra para no alterar a la fiera. Fernando ha coordinado el proceso de reintroducción y ha movilizado diferentes grupos en contra del tráfico de fauna silvestre. Necesitamos ayuda a los lados. ¿Listos? ¿Tenemos respaldo? ¿Listo? Eso. La operación exige de una elaborada logística para llevarla remontando el río Orinoco, desde la reserva Bojón Agüí, hasta el aeropuerto de Puerto Carreño, y trasladarla de allí al sitio de su liberación. Ahí lo tengo yo. Gracias. Cualquier retraso es crítico, ya que el efecto del sedante tiene un tiempo limitado. Estamos muy contentos con el apoyo que nos están dando las Fuerzas Armadas. Ha habido mucha coordinación. Muchas gracias. De verdad que sí, muchas, muchas gracias. Listo. Giremosla. Hemos decidido usar este jaguar como un ícono para lanzar una campaña en contra del tráfico de fauna. Los helicópteros de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo hoy cumplen una misión diferente. Los enormes esfuerzos de los biólogos, autoridades civiles y militares han sido exitosos. Al comienzo en el Tuparro, Sara estará monitoreada en una jaula abierta. Ella intentará cazar, lógicamente fallará y se irá debilitando cada vez más en sus ataques. Entonces, cuando tenga hambre, ella recordará el sitio donde tenía comida, volverá allí y si encuentra comida, volverá a estar fuerte para seguir haciendo ataques. Y por un sistema de ensayo y error, pues aprenderá a cazar y llegará un momento en que sus visitas al recinto serán más esporádicas, hasta que al final deje de venir porque ya sabrá vivir de forma normal como cualquier jaguar. La suerte de Sara depende de su habilidad para adaptarse durante el próximo año y de que el hombre recobre el respeto por la naturaleza y restablezca su vínculo divino con el jaguar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!